Bueno, el paciente Rivelino Pérez Morocho llega el día 17, aproximadamente a las 9 y media de la mañana. A mi manera de juzgar, a la primera impresión que tengo, llega visiblemente emocionalmente afectado, quejumbroso, un poco confuso y algo desorientado. Luego del interrogatorio y del examen físico que se le practica, se llega a los siguientes diagnósticos. Número 1, por incontuso, por agresión física, por terceros. 2, dramatismo craneoencefálico leve, a descartar hemorragia intracerebral, a descartar fractura craneal y a descartar un hematoma epidural. 3, un tráfano abdominal cerrado, a descartar hematoma intraabdominal. ¿Qué exámenes se le han practicado? Bueno, al paciente se le practicó una tomografía axial cerebral sin contraste, una radiografía de toras posterior anterior y lateral derecha. Incluye también radiografía de parrilla costal y una ecografía abdominal total. ¿El diagnóstico es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico con el cual el paciente sale es el traumatismo craneoencefálico leve, fractura craneal a nivel de hueso temporal no desplazada. Y eso sería más que todos los diagnósticos con los que sale, ¿no? Bueno, las secuelas que podría tener puede ser estrés postraumático, eso tendría que verlo la psicóloga, ¿no? Luego de su descanso va a pasar examen con ella y se verá, ¿no? Bueno, el problema del cráneo, la tomografía arroja lo siguiente. Hay una fractura no desplazada a nivel de hueso temporal. Afortunadamente no hay lesiones de órganos intracraniales, ¿no? Intracraniales, perdón. ¿Producto de qué cree usted que...? Bueno, el producto de las agresiones que refiere, ¿no? Una de ellas refiere a agresión por objeto condumente, ¿no? Y otras, ¿no? Pero más detalles no podría darles respecto. ¿Le ha comentado un poco sobre qué es lo que ha pasado? Sí, él nos comentó, pues, que justamente había recibido lesión por terceros, ¿no? Había recibido golpes en todo el cuerpo. Y eso se trata de corroborar, ¿no? Se trata de corroborar, se le ha pedido sus exámenes. Afortunadamente no son lesiones de gravedad. Al principio, bueno, presentó al inicio, ¿no? Cuando ingresó, lesiones en abdomen, en rodillas, ¿no? ¿Se puede evidenciar a lo mejor? Se puede evidenciar, sí, se puede evidenciar. Este... Vino el médico legista, ¿no? Hizo su evaluación. Y, bueno, seguramente con otros fines, ¿no? Médicos legales, ¿no? Claro, aparte de las agresiones físicas, ¿ha comentado algo también sobre esfuerzos físicos que han sido sometidos? ¿Alguna agresión psicológica? No, pero este... Se lo ve emocionalmente afectado, ¿no? Emocionalmente afectado. Lo que me refiero a los familiares es que no es así usualmente, ¿no? De otra personalidad, este... Pero usted sabe, ¿no? Este... El sometimiento a que ha sido... Ha que ha sido este... Expuesto al paciente, ¿no?